En el momento que Elías deseó la muerte, que deseó morirse, porque Jezabel lo perseguía, él deseó morirse, aleluya, pero el Señor mandó su ángel y el ángel, el Señor mandó su ángel y le mandó alimento a través de los cuervos, aleluya, porque hasta que Dios no termine, no, 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 aleluya, Dios te va a mandar refuerzo, Dios te va a mandar alimento, Dios te va a mandar palabra de vida, de fortaleza. Dios le bendiga en esta hora preciosa, este día hermoso que Dios nos ha regalado, Dios derrame lluvia de bendiciones sobre esas familias, esos hombres y mujeres que nos siguen cada día, que están pendientes cada día de una palabra de vida para fortalecer, renovar su vida espiritual. Estamos aquí una vez más, su hermana Teresa Polanco conecta con ustedes, ustedes qué bueno, qué bueno que están ahí, qué bueno que nos siguen, qué bueno saber de cada uno de ustedes. Vamos a ir a la palabra del Señor porque hoy vengo con buenas noticias, hoy vengo con buenas noticias para tu vida espiritual, para tu casa, para tu matrimonio, hoy recibiremos puras buenas noticias, aleluya. Dios te bendiga, vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Lucas, Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, a la altura del verso 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Quiero hablar con aquellas personas que han fallado, con aquellas personas que han caído, con aquellas personas que se han equivocado. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha fallado? ¿Quién no ha faltado? ¿Quién no ha pecado? O sea, son muchas las veces o las formas en las que podemos caer, en las que podemos faltar, en las que podemos creer que hemos decepcionado a Dios, o que hemos decepcionado a aquella persona que amamos, aquella persona con la que compartimos, o a nuestros hijos, a nuestros padres, etc. Pero yo vengo a hablarte de un Dios que restaura, yo vengo a hablarte de un Dios que redime, yo vengo a hablarte de un Dios que es fiel, un Dios en el cual no hay sombra de variación. Yo vengo a hablarte de un Dios que lo que determinó para ti no se borra, aunque tú falles, no se borra aunque tú peques, no se borra aunque tú caigas, no se borra aunque tú hayas cometido algún tipo de infracción. Y eso es lo bueno de nuestro Señor, eso es lo bueno, que contamos con un Dios misericordioso. Por eso nuestro Señor envió a su hijo a padecer, envió a su hijo a ser tentado, envió a su hijo a la tierra a servir, a ser siervo, a tener muerte y muerte de cruz, que fue la muerte o era la muerte que se le daba a los peores delincuentes, a las peores escorias de la tierra. Sin embargo, el Dios del cielo, el Dios Todopoderoso, que está sentado en su trono, que creó todo lo que existe, en su misericordia infinita, aleluya, sabe que somos polvo, sabe que somos débiles, y él se acuerda de que somos polvo, él se acuerda de que somos débiles, gloria al Señor. Por eso su hijo padeció todas las cosas que puede padecer un ser humano en la faz de la tierra. Así es que el que está a la diestra del Padre ahora, ya resucitado, ya ha recuperado su poder, su gloria, su majestad y su lugar que ocupaba en el cielo antes de venir aquí a ser siervo, a servir, él está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. O sea, tú y yo no estamos solos. Dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, yo no te estoy incitando a pecar, ni te estoy diciendo que si pecas y pecas, tranquilo, sigue pecando porque vas a tener la oportunidad. No, 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 yo te estoy hablando de que por alguna razón fallaste, por alguna razón pecaste, por alguna razón quizás decepcionaste a Dios, a los tuyos, te decepcionaste a ti misma. Lo que te quiero decir es que tienes una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Te decía que él vino a padecer, a sufrir necesidades, escasez, para que cuando nosotros estuviéramos en alguna de esas situaciones, él poder comprender lo que sentimos, el poder comprender lo que estamos viviendo. Y entonces una vez él ha alcanzado la meta para la cual vino aquí a la tierra, dice que subió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, donde está intercediendo por nosotros. Pero no solamente el Señor intercede por nosotros. La Biblia registra que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque cómo debemos orar no sabemos, cómo debemos interceder no sabemos. Pero el Señor une nuestro espíritu con el Espíritu Santo para que a través de esos gemidos indecibles nos comuniquemos con Dios y el Espíritu Santo le lleve a Dios la oración, la intercesión, el clamor adecuado que debe presentarse delante del Señor. O sea, le servimos a un Dios muy, muy, muy misericordioso, piadoso, fiel. Él permanece fiel aunque nosotros no seamos fieles. Y te estoy hablando de que nuestro Señor Jesucristo caminó por la tierra, gloria al Señor, sufrió rechazo, sufrió menosprecio, sufrió todo tipo de situaciones en la vida. Y esto no impidió que él cumpliera el propósito de Dios en la tierra. Esto no impidió que él muriera en la cruz, que era la meta, para que nosotros fuéramos reconciliados con el Padre. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a restaurar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Todo se le entregó al hombre en el huerto del Edén. Toda potestad, toda autoridad de subyugar, de controlar, de dominar, de cultivar, de hacer producir la tierra, gloria al Señor, de gobernar sobre todo lo que existía sobre la faz de la tierra. Este derecho, el hombre lo perdió por causa del pecado. El hombre lo perdió por causa de haber desobedecido a la palabra del Señor. Pero aún a ese mismo hombre que falló, a esa misma mujer que se dejó seducir por la serpiente, que cayó en las garras de esta serpiente astuta, gloria al Señor, que la envolvió y que le tergiversó la palabra del Señor. Ella cayó en esta tentación. Ella cayó en este pecado. Pero el mismo Dios, aleluya, que lo sacó del huerto del Edén, el mismo Dios que lo apartó de su presencia, fue el mismo Dios que le dio una palabra de restauración a la mujer. Por eso yo quiero hablar con mujeres en esta hora que han sido denigradas, con mujeres que han sido maltratadas, con mujeres que han sido rechazadas y que se encuentran arropadas, sumergidas en esa tristeza, quizá con ese espíritu de acusación. Porque hay un espíritu de acusación que siempre trata de venir a señalarnos, de venir a recordarnos nuestro pecado, de venir a recordarnos nuestra falta. Pero cuando Satanás y sus demonios vengan a recordarte tu pecado, tu falta, recuérdales a ellos su futuro, que ya fueron condenados, que no tienen elección, no tienen oportunidad. Pero ustedes y yo sí tenemos una oportunidad. Ustedes y yo sí tenemos una segunda oportunidad delante de nuestro Dios, delante de nuestro Señor. Y quiero hablar con personas que están siendo señalados por su pasado, que están siendo acongojados, arropados por su pasado, aun cuando ya Dios los perdonó. Mi mensaje es para este tipo de personas, que ya Dios los perdonó, aleluya, que fallaron, sí, que cayeron, sí, que le faltaron a Dios, aleluya, que deshonraron a Dios, pero se humillaron delante del Señor, se arrepintieron delante del Señor. Y la Biblia dice que Él nos rechaza un corazón contrito y humillado. No es lo mismo una persona que haya fallado, que haya pecado, pero que no se haya vuelto a Dios, que no se haya arrepentido. Esto fue lo que pasó con nuestro hermano David. Él dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en el Salmo 51. Y Él declara con su boca, contra ti, contra ti, pequé, Señor amado. Pero Él se afligió, aleluya, Él se arrepintió, Él se humilló delante del Señor y el Señor perdonó su falta. El Señor perdonó su pecado y le dio una nueva oportunidad. Yo le estoy hablando a personas en esta hora que Dios les da una nueva oportunidad de reivindicarse, una nueva oportunidad de renovarse, de restaurarse, de volver a tomar el micrófono y predicar, de volver a congregarse, gloria al Señor, de volver a reanudar todo lo que quedó detenido por esa falta, por ese pecado, por esa caída, gloria al Señor. Pero tu Dios que te ama, tu Dios que te defiende, que intercede por ti, gloria al Señor, es el Dios que te dice, cámbiate la ropa, levántate, fortalécete, cobra fuerza, cobra ánimo, porque todavía estoy contigo. Yo no he terminado contigo, yo no te he dejado, yo no te he desamparado, falta más, aleluya. Falta muchísimo más todavía. En ocasiones creemos que ya, que ya llegamos hasta aquí, que ya todo terminó. Elías estuvo siendo amenazado por Jezabel y esta mujer lo amenaza de muerte. Después de haber experimentado este hombre una victoria tan grande, de haber hecho que el pueblo se volviera a Dios, que el pueblo se reconciliara con Dios, porque había dado la espalda a Dios, había pecado, había fallado, pero se levantó un líder, se levantó un hombre de Dios, se levantó un hombre ungido, que hacía descender fuego del cielo, aleluya. Y este hombre enfrentó a estos, a estos baales, este hombre enfrentó, aleluya, a esta Jezabel, a Amdaleva Soma, que había introducido el culto de los baales al pueblo del Señor y al templo del Señor. Pero se levantó un líder serio, se levantó un líder responsable, se levantó un líder que se preocupa por sus ovejas, que se preocupa por el pueblo del Señor, aleluya, y desafió a los baales, desafió a los 450 profetas de acera, gloria al Señor, y le hizo entender, le hizo ver al pueblo, que el único Dios verdadero era el Señor de los cielos, que el único Dios que había que seguir y servir era Jehová de los ejércitos, y el pueblo se reconcilió con Dios, el pueblo se volvió a Dios, aleluya, el pueblo reconoció que su Dios era el Dios que había abierto el mar para que ellos pasaran seco, que su Dios era el Dios que había hecho descender maná del cielo, que su Dios era el Dios que había hecho brotar agua de la peña en medio del desierto, aleluya, que su Dios era el Dios cuyo calzado no se había roto, cuyo vestido no se había envejecido, en todos aquellos años del desierto, y qué bueno es cuando podemos volvernos, cuando podemos reconocer, aleluya, cuando podemos humillarnos delante del Señor para que nos dé una segunda oportunidad, aleluya, aprovecha la segunda oportunidad que Dios te está dando hoy, aprovecha, rabashanda, rabacata, rabazama, esta palabra de restauración, de restitución, que tu Dios te da hoy, para que vuelvas a ser esa mujer fogosa, para que vuelvas a ser ese evangelista de fuego, para que vuelvas a ser ese líder, ese ministro, ese pastor, o esa pastora, aleluya, hoy es el día de tu segunda oportunidad, hoy es el día de tu segundo llamamiento, hoy es el día de tu reivindicación, aleluya, este mensaje es para ti, esta palabra es para ti, aleluya, este llamado es para ti, poderoso es el Señor, y la mujer recibe la palabra de Dios, la palabra del mismo Dios, la profecía del mismo Dios, aleluya, que de tu simiente, iba a nacer uno, de la simiente de la mujer, iba a nacer uno, que iba a herir al diablo en la cabeza, aleluya, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que venía a restaurar y a salvar lo que se había perdido, que venía a reconciliar el hombre con Dios, que venía a predicar el evangelio de la reconciliación, de la restitución, aleluya, y esa es la buena nueva que yo te traigo hoy, esa es la buena noticia que te quiero dar, aleluya, que Dios te ama, que Él abre sus brazos, que Él escuchó tu clamor, que Él recibió tu humillación, que ya Él te perdonó, que no te sigas señalando, que no te sigas condenando, que no sigas escuchando esa voz que te acusa, que no sigas mirando ese dedo que te señala, aleluya, porque ya Dios borró tus rebeliones, Él las borró, Él las olvidó, aleluya, ahora te cuesta levantarte, ahora te cuesta enderezar tus pasos, ahora te cuesta afirmarse, y seguir esa trayectoria, seguir ese camino, aleluya, seguir esa meta, seguir ese oficio, seguir esa asignación, seguir ese ministerio poderoso, con el que Dios te ungió, con el que Dios te bautizó, no es tiempo de lamentarte, no, 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 no es tiempo de pensar, aleluya, en lo que hiciste, de cómo fallaste, de cómo fuiste capaz de deshonrar a Dios, de cómo fuiste capaz, después de todo lo que Dios hizo por ti, después de todo lo que Dios, de lo que alcanzaste, de lo que lograste en Dios, no, 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 cámbiame esa oración, necesito que me cambies ya esa oración, necesito que me cambies ya esos pensamientos, necesito sacarte de esa tristeza, necesito sacarte de ese letardo, de ese sueño, de ese dormitar espiritual, donde Satanás te ha mantenido, aunque ya Dios te perdonó, aunque ya Dios te dio la oportunidad, aleluya, regresa a tu iglesia, regresa a congregarte con tus hermanos, aleluya, y pon tu mirada en el Señor, puesto los ojos en Jesús, que es el autor, y el consumador de la fe, este es tu día, este es tu momento, esta es tu oportunidad, tu Padre Celestial, te está dando una oportunidad, quién es el hombre para señalarte, quién es el hombre para condenarte, quién es el hombre para seguirte acusando, de lo que ya Dios te perdonó, cierra tus oídos, tapa tus ojos, aleluya, y solo escucha la voz de Dios, solo mira el dedo de Dios, solo mira la palabra del Señor, aleluya, regocija, te levanta, te danza, canta, porque Dios te perdonó, porque Dios te está dando una segunda oportunidad, demuéstrate a ti mismo, que tú sí eres capaz, demuéstrate a ti mismo, que no vas a volver a caer en esa tentación, que no vas a volver a caer en esa falta, en ese pecado, que ahora tú sabes, porque lo que te quedó fue una buena experiencia, aleluya, ahora lo que era malo, se va a volver bueno, ahora todo aquello, avanzó en lo que fallaste, en lo que te equivocaste, te va a servir de plataforma, te va a servir como una experiencia, donde no vas a volver a cometer el error, donde no vas a volver a equivocarte, donde no vas a volver a tropezar con la misma piedra, gloria al Señor, esto es lo que el Señor le dijo a la mujer, hay una esperanza de restitución, hay una esperanza de reconciliación, y esa esperanza viene a través de mi hijo, esa esperanza viene a través de la muerte y resurrección de Cristo, aleluya, qué bueno, qué bueno, qué bueno, aleluya, que no todo está perdido, qué bueno que hay esperanza, qué bueno que hay buenas noticias, qué bueno que Dios no nos ha dejado, y que Él nos rechaza un corazón contrito y humillado, que a los que le tocan, Él les abre, que a los que les llaman, Él les responde, aleluya, poderoso es el Señor, y los que se humillan, son exaltados, más los que se saltan son humillados, gloria a Dios para siempre, Jonás desobedeció, Jonás quiso huir de la presencia del Señor, y Jonás fue enviado a Nínive, pero él tomó la decisión de ir a Tarsis, aleluya, y se lo tragó un pez por causa de su desobediencia, por causa de no querer hacer la voluntad de Dios, por causa de no querer ir al lugar donde Dios le mandó, aleluya, y quiso pasar por encima de la voluntad de Dios, y de la orden de Dios, y a pesar de que desobedeció, a pesar, aleluya, de que cambió de dirección, a pesar de que no hizo lo que Dios le mandó, Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás, no sé si pecaste a la manera de Jonás, si fallaste, si te equivocaste a la manera de Jonás, pero Dios le dio una oportunidad a Jonás, y te la está dando a ti también en esta hora, a través de esta palabra, y a través de este mensaje, Dios te está dando a entender, que ya el tiempo de la acusación, de la aflicción pasó, aleluya, que te levantes, que te regocijes, que te pongas tu ropa de evangelista otra vez, tu ropa de profeta, de predicador otra vez, aleluya, poderoso es el Señor, porque no hay un solo hombre debajo de la tierra que no peque, y el que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso, ahora bueno es arrepentirse, bueno es apartarse, bueno es reconocer el mar, aleluya, y estar dispuesto a enderezar los pasos, a seguir caminando delante del Señor, Jonás cuando se vio en la boca del pez, cuando se vio en angustia, cuando se vio atrapado, cuando se vio que la muerte lo visitó, aleluya, desde allí, desde el vientre del pez, desde lo más profundo, aleluya, de donde te hayas podido encontrar, y si todavía no has confesado, si todavía no te has vuelto a Dios, yo te doy la oportunidad a través de este mensaje, que si te encuentras ahí, en lo profundo de la amargura, en lo profundo de la angustia, donde llegó la muerte espiritual, donde quizás te encuentras en diversos peligros de muerte, quizás de enfermedad, yo te exhorto, te invito ahora, que allí en esa profundidad, de amargura, de dolor, de tristeza, por haber pecado, por haberle fallado a Dios, Dios te da la oportunidad ahora, vamos, ahora, anímate, cobra ánimo, aliéntese tu corazón, y repite conmigo, Señor Jesús, perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida, hoy yo declaro que tú eres mi Señor, y que yo soy tu siervo, límpiame, santifícame, perdóname, yo me desligo de toda maldición, me desligo de todo pecado, me desligo de todo en lo que te haya fallado, me desligo de todo deseo, me desligo de toda pasión desordenada, me desligo de todo vicio, de toda ruina, de toda maldición del diablo, yo me desligo y me vuelvo a ti, me levanto y enderezo mis pasos hacia ti, Señor, perdóname, oh Jehová, abasanda, rabacataraya, si no habías hecho esta oración, quizá por vergüenza, si no habías hecho esta oración, quizá por temor a que te señalen, por temor a que te rechacen, por temor a que no te reciban, abasama, rabacataraya, y la acabas de hacer ahora, aliéntese tu corazón, porque Dios escuchó tu oración, Dios escuchó tu oración, porque Él nos rechaza, a alguien que venga arrepentido, y humillado delante de su presencia, y qué bueno que tuviste el valor, qué bueno que tuviste la fuerza, la valentía, de reconocer en lo que le fallaste a Dios, y de pedirle perdón, así haya sido a través de este mensaje, así haya sido a través, alabanzo, de esta palabra, lo basó Maraya, lo hiciste, lo lograste, pudiste, abasama, y Dios te escuchó, te perdonó, te recibió, abasaja, llama, aleluya, así es que vuelve a hacer lo que hacías, vuelve, 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 vuelve a buscar su presencia, apártate un tiempo con Él, para que seas fortalecido, para que seas renovado, para que seas invertido del poder, y del Espíritu Santo de Dios, aleluya, invita al Espíritu Santo, a que vuelva a llenarte, a que vuelva a arroparte, a que vuelva a abrazarte, aleluya, declara que tú sin Dios no eres nada, declara que apartado de Él te seca, que sentiste como te secabas, que sentiste como te morías, que sentiste, aleluya, ese arrepentimiento, de haberte apartado, de haberle fallado, pero hay rabasón de araya, hay fiesta en el cielo, hay gozo en el cielo, porque cuando un abazaba, cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador se vuelve a Dios, en el cielo hay fiesta, y es momento de gozo, es momento de fiesta, es momento de celebrar, es momento de compartir, porque te reconciliaste con tu Dios, porque te abrazaste de nuevo a tu Dios, porque volviste nueva vez a tu padre, aleluya, como la historia del hijo pródigo, que aunque se apartó de la casa de su padre, que aunque malgastó los bienes, que le dio su padre, aleluya, que puede ser tipo de los dones, puede ser tipo de aquella unción, con la que Dios te usaba, puede ser tipo de aquellos dones preciosos, que Dios te entregó, aleluya, de aquellos dones de sanidad, de aquellos dones de liberación, de predicación, de profecía, que al apartarte, que al haberle fallado a Dios, los perdiste, se apagaron, se escondieron, gloria al Señor, aleluya, esto es tipo de lo que hizo el hijo pródigo, cuando malgastó las riquezas, y los bienes, que el Señor, que su padre, que es tipo del Señor, puso en sus manos, pero estando en aquella condición, aleluya, dice que cuando ya había malgastado, cuando ya no le quedaba nada, entonces vino una gran hambre, en la tierra, porque cuando nos apartamos de Dios, entonces comenzamos a recibir los látigos del infierno, cuando nos apartamos de Dios, y más cuando eres una persona que ha sido usada por Dios, más cuando eres una persona que Dios te ha usado en señales, en milagros, en prodigios, en predicaciones, entonces vienen las tinieblas y te arropan, vienen las tinieblas y te envuelven, te angustian, te desesperan, aleluya, te llevan a un punto que deseas morirte, que deseas hasta la muerte, aleluya, pero el hijo pródigo, cuando se vio en esta condición, dice que volvió en sí, él pudo volver en sí, él pudo reconocer su mal, él pudo reconocer su falta, aleluya, y yo te estoy haciendo un llamado a ti, a que vuelvas en sí, a que reconozca tu mal, a que reconozca tu falta, y regreses a la casa de tu padre, regresa a esa congregación, de donde nunca debiste salir, regresa a esa iglesia, de donde nunca debiste salir, aleluya, regresa a reconciliarte con tu familia, de donde nunca debiste irte, regresa a pedirle perdón a tu esposa, a la que nunca debiste dejar, aleluya, ella está orando por ti, ella está intercediendo por ti, quizás no ha querido volver por vergüenza, quizás no ha querido volver por miedo, a basaja, a leba, a la cama, a la ella, pensando que te va a rechazar, que no te va a recibir, ella sí te va a recibir, ella sí te va a dar la bienvenida, ella te va a abrazar, porque todo este tiempo, que estuviste fuera de tu casa, todo este tiempo, donde le fallaste a tu esposa, donde dejaste a tu esposa, dejaste a tus hijos, ella está orando por ti, ella le ha estado pidiendo a Dios, que te cambie, ella le ha estado pidiendo a Dios, que te transforme, ella le ha estado pidiendo a Dios, que te haga volver a la casa, así es que no pierdas más el tiempo, no te detengas más, regresa a tu casa, reconcíliate con tu esposa, reconcíliate con tus hijos, reconcíliate con tu familia, que es lo más grande, lo más hermoso que Dios te ha dado, y Dios sabe, y tu esposa sabe, que ella te hace arrepentido, ella te va a perdonar, ella te va a abrazar, ella te va a recibir, porque ella está adorando por ti, todo este tiempo, aleluya, es tiempo de rebanjacataraya, es tiempo de celebrar, y de cocinar banquete en la casa, es tiempo de volver a sentarnos, en la mesa a comer, es tiempo de reunirnos nueva vez, como lo hacíamos en aquellos días, aleluya, cuando lo hacíamos en aquellos días, donde todo iba bien, anda, la basama, laia, no temas, no sigas ahí arruinado, no sigas ahí arrinconado, pensando que no se te va a perdonar, pensando que no se te va a recibir, pensando que no se te va a abrazar, pensándose que no se te va a dar de comer, mentira de Satanás, mentira del enemigo, mentira de sus demonios, que quieren mantenerte ahí, acusándote, señalándote, donde ya Dios te perdonó, y donde ya tu familia te está esperando, ellos lo que quieren, es que tú tomes la decisión de volver, vamos, regresa a tu casa, no lo pienses más, no pierdas más tiempo, que te están esperando con banquete, te están esperando, rabashandaraya, con esa comida que a ti te gusta, aleluya, yo siento un gozo en mi alma, yo siento un gozo en mi corazón, de saber que este mensaje, lo están recibiendo muchas personas, que van a rabashandarabacataraya, que van a volver en sí, abasama, y unos van a volver en sí, van a volver a la iglesia, pero otros van a volver en sí, van a regresar a su casa, sea esposo, sea esposa, aleluya, ándale, vassandaraya, vuelve en sí, reconcíliate con tu hermano, pídele perdón, no hay nada más hermoso que perdonar, no hay nada más hermoso que buscar el perdón, no hay nada más hermoso que desprenderse de todo orgullo, de toda soberbia, de toda actitud altiva, de toda actitud rebelde, que te hizo perder todo lo que Dios te había dado, que te hizo perder rabashakam daraya, todos aquellos momentos buenos, especiales, divinos, buenos con tu familia, aleluya, regresa, humilla, te pide perdón, no siga prestándole tu oído al diablo y a los demonios, no sigas ahí de indepresión, no sigas ahí arruinado, Dios te da una segunda oportunidad, este es un nuevo tiempo, aleluya, que Dios te da para que recobres, para que recuperes lo que perdiste en un tiempo, aleluya, y el Señor le dio una oportunidad a Jonás, le dio una oportunidad a la mujer que se debe engañar por la serpiente, le dio una oportunidad al hijo pródigo, cuando regresó a su casa, y su padre hizo fiesta, hizo banquete, le mandó a cambiar la ropa, aleluya, le puso el anillo del pato nueva vez, lo abrazó, lo besó, comió con él, aleluya, y yo sé que hay muchos hijos pródigos que van a regresar a la casa de sus padres también, y le van a pedir perdón a sus padres, y se van a humillar delante de sus padres, aleluya, y van a prometer ser esos hijos que no fueron, van a prometer, rabá shakam, dará bakat araya, reanudar, limpiar esa relación que dañaron, que ensuciaron, ay Dios mío, gracias, porque tú eres un Dios de nuevas oportunidades, tú eres un Dios de segunda oportunidades, aleluya, y así como estos personajes que te mencioné, recibieron perdón, fueron, recibieron la bienvenida, recibieron la aceptación, así será contigo también, no te sigas atormentando, y no dejes que el diablo te siga atormentando, aleluya, poderoso es el Señor, glorioso y majestuoso, es nuestro Dios, bendita sea la gloria de Dios, hubo un rey llamado Akat, que provocó muchos males en Israel, aconsejado por su esposa Jezabel, hicieron muchos males, destruyeron el templo de Dios, introdujeron los cultos a los baales, pero el Señor en una ocasión, le manda una palabra profética a este hombre, y después que él recibe esta palabra profética, a través del profeta, gloria al Señor, valga la rebundancia, dice que él se humilla delante del Señor, y él se arrepiente delante del Señor, y el Señor le dice al profeta, viste, escuchaste como se humilló, escuchaste como se arrepintió, ve y dile, que por cuanto se arrepintió, que por cuanto se humilló delante de mí, yo no haré venir el mal en sus días, pero en los días de su hijo, sí vendrá el mal, pero mire lo que es un Dios misericordioso, mire lo que es un Dios amoroso, amable, piadoso, fiel, que este hombre que había producido tanto mal, que había hecho tanto daño, que había dañado todo lo que tenía que ver con el culto, y la adoración a Dios, pero por un momento de arrepentimiento, por una humillación delante del Señor, el Señor detiene un juicio que venía sobre él, el Señor detiene un juicio que venía sobre su reino, por una humillación, por una actitud de arrepentimiento, aleluya, poderoso es el Señor, y yo sé que cada personaje, cada ejemplo, cada palabra, va a hacer que algunas de ustedes, algunos de ustedes, se identifican, y se pongan en el lugar, y sepan que esta palabra es para ustedes, sepan que esta oportunidad es para ustedes, aleluya, y él, y este hombre con su arrepentimiento, con su humillación, hizo que el juicio se detuviera en sus días, y Dios permitió que este hombre siguiera gobernando, que este hombre viviera, y solamente después que él murió, entonces vino el juicio de Dios, se cumplió la profecía que Dios había mandado, en contra de él, gloria al Señor, poderoso es Jesús, aleluya, yo quiero orar, yo quiero orar en esta hora, por aquellas personas que están siendo, que se encuentran encadenados, que se encuentran aprisionados, que se encuentran paralizados, yo sé que a raíz de este mensaje, todas esas cadenas se van a romper, el yugo se va a pudrir, a causa de la unción, aleluya, toda parálisis se va a ir, toda detención se va a ir, todo lo que no te está dejando avanzar, todo espíritu de culpa, todo espíritu que te señala, que te acusa, en este mismo momento se detiene y retrocede, toda palabra ofensiva, toda palabra negativa, toda palabra de rechazo, que se haya dicho en tu contra, por causa de la falta, por causa del pecado, por causa del error, que cometiste, ahora mismo se detiene, así como se detuvo el juicio contra Acab, así como se detuvo el juicio de Dios, contra aquel rey, yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, que toda aquella persona, que me están escuchando, que se arrepintieron de corazón, que se humillaron delante del Señor de corazón, que todo lo que lo está arropando, que todo lo que lo está envolviendo, señalando, acusando, deteniendo, en este mismo momento se rompe, en este mismo momento se quiebra, en este mismo momento se destruye y se deshace, y tú recibe del Señor ese refrigerio, tú recibe del Señor esa paz, tú recibe del Señor ese pronto auxilio, tú recibe del Señor ese abrazo, ese abrazo de Dios que te hace sentir que fuiste perdonado, ese gozo del Señor que te hace sentir que ya la culpa se fue, que ya la acusación se fue, ahora en el nombre de Jesús, yo hablo a toda mente, yo hablo a toda persona, yo hablo al ser que está en tu interior, a tu hombre interior, a tu hombre espiritual, yo le hablo ahora, y lo desato, lo desligo, Abba Padre, arranco, estirpo, todo lo que no es de Dios, que te ha estado envolviendo, que te ha estado arropando, que te ha estado paralizando, que no te ha dejado volver a ser ese hombre que predicaba, que no te ha dejado volver a ser esa mujer que profetizaba, que no te está dejando volver a ser ese pastor, que aunque falló, pero que ya Dios lo perdonó, aleluya, 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 Abba Shama, Rabba Kataraya, envía una unción de reconciliación, envía una unción que te abraza, envía una unción que se convierte en un abrazo, Rabba Shama, y ahí donde tú estabas a sentir ese abrazo, vas a sentir esa fuerza que te toca, vas a sentir ese poder que te envuelve, vas a escuchar esa voz, esa voz que te rebechó, que te retumba al oído, y que te retumba en tu interior, que te dice, te perdoné, hijo mío, te perdoné, hija mía, no sigas frustrado, no sigas amargado, no sigas enlutado, ya yo te perdoné, no temas porque yo te redimí, no temas porque yo soy tu Dios, no temas porque yo te estoy sosteniendo de la mano derecha, siervo mío eres tú, Rabba Shakata, Rabba Samalaya, ay, 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 cuantas personas que están recibiendo esta palabra, cuantas personas que están siendo identificadas con estas palabras, cuantas personas que hasta hoy llegó su luto, que hasta hoy llegó su amargura, que hasta hoy llegó su condena, que hasta hoy llegó su restricción, porque hay una unción que comienza a podrir yugo, hay una unción que comienza a podrir, Rabba, bababa, 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 se pudre el llanto, se pudre la tristeza, se pudre el aislamiento, se pudre la soledad, se pudre, Rebe, Shorra, Baca, Taraba, Shama, todo lo que no te deja moverte con libertad, todo lo que no te deja adorar con libertad, predicar con libertad, buscar a Dios con libertad, Aleluya, leer la palabra con libertad, Rabba, Rabba, Shokea, ese tiempo de encierro se acabó, ese tiempo de luto se acabó, Rabba, Sacata, Rabba, Sabba, gente, puedo percibir por el espíritu que estaban esperando esta palabra, que estaban esperando esta confirmación, Aleluya, que estaban esperando que Dios le hablara, que de una o de otra manera Dios les revelara, si habían sido perdonados o no, si habían sido recibidos por el Padre o no, Aleluya, esta es la palabra que tú estabas esperando, esta es la palabra que detona a Abba Shama en el mundo espiritual, esta es la palabra que explota en el mundo espiritual y espanta todo lo que había querido arroparte, espanta todo lo que había querido envolverte, entristecerte, enlutarte, Aleluya, si es para ti esta palabra, si es contigo que Dios está hablando, Rabba Shanda, Rabba Kataraya, hay gente que están llorando, hay gente que están temblando, hay gente que están gimiendo en el espíritu, Aleluya, porque estaban esperando este abrazo, porque estaban esperando esta bienvenida, porque estaban esperando esta palabra, estaban esperando esta confirmación de parte del cielo, ahí está tu confirmación, ahí está tu palabra, ahí está tu bienvenida, ahí está tu abrazo, ahí está tu Dios contigo, Aleluya, Rabba Shanda, Rabba Kataraya, ahora nada te podrá impedir regresar a tu casa, ahora nada te podrá impedir regresar a tu iglesia, ahora nada te podrá impedir, Rabba Shanda, Rabba Kataraya, gozarte, levantarte, regocijarte, en los brazos de tu padre, Aleluya, 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 ya no soy un esclavo del Abba Shama, ya no soy un esclavo del dolor, ya no soy un esclavo de la culpa, ya no soy un esclavo del señalamiento, ya no soy un esclavo del rechazo, ya no soy un esclavo de la murmuración, Rabba Shanda, Rabba Kataraya, ahora reconozco que soy hijo, y voy a seguir, voy a renovar, voy a reanudar la vida de hijos, Rabba Shama Araya, ya se acabó el comer algarroba, ya se acabó el desear la comida de los cerdos, ya se acabó Rabba Shanda, Rabba Kataraya, el estar deambulando por ahí, Rabba Shanda, sin Dios y sin esperanza, ya se acabó estar malgastando el tiempo, estar malgastando los días, Abba Shama, donde debes aprovechar con tu familia, donde debes aprovechar con tus padres, donde debes aprovechar en tu iglesia, donde debes aprovechar con tu Dios, Aleluya, que bueno es Dios, que bueno es Dios, que borra nuestras rebeliones, que bueno es Dios, que nos visita, aún estemos, Aleluya, en el lugar más despreciable, aún estemos en el momento más oscuro, aún estemos en la soledad más grande, ahí aparece Dios, ahí se revela Dios, ahí nos visita Dios, ahí nos abraza, Aleluya, ahí nos habla al oído, y nos dice, te amo, te recibo, eres mío, no he terminado, falta más, anda, Rabba Shanda, Rabba Shama, en el momento que Elías deseó la muerte, que deseó morirse, porque Jezabel lo perseguía, él deseó morirse, Aleluya, pero el Señor mandó su ángel, y el ángel, el Señor mandó su ángel, y le mandó alimento a través de los cuervos, Aleluya, porque hasta que Dios no termine, no, 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 Aleluya, Dios te va a mandar refuerzo, Dios te va a mandar alimento, Dios te va a mandar palabra de vida, de fortaleza, como esta, que te harán rejuvenecer, que te harán reanudar, y reincorporarte, Aleluya, en aquello que soltaste, que dejaste, suelta el miedo, suelta el temor, que te dará la bienvenida, te abrazarán, y te recibirán, porque han estado orando, para que tú regreses, Aleluya, que bueno, que bueno que pudiste escuchar esta palabra, porque esta palabra es para ti, esta palabra es para ti, Aleluya, comparte esta palabra, porque hay mucha gente que se sienten desechados, que sienten que ya no tienen oportunidad, que sienten que ya Dios no los va a perdonar por lo que hicieron, pero tú y yo vamos a compartir esta palabra, palabra con ellos, tú y yo vamos a hacer que ellos escuchen este mensaje, para que puedan reconciliarse, y abrazarse de Dios, de sus familias, de sus seres queridos, de sus iglesias, que bueno, que bueno, que bueno, Aleluya, que esta palabra, vino de parte de Dios, para cada uno de ustedes, Dios le bendiga, Dios le guarde, yo siento gozo, siento paz, porque qué bueno es, cuando alguien vuelve en sí, se arrepiente, se humilla, y se vuelve a Dios, reconoce su mal, y se reconcilia con los que ama, tu hermana Teresa Polanco, estuvo contigo desde aquí, Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma, que vino para bendecir, y para reconciliar, al hombre con Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde, será hasta la próxima vez, gracias por escuchar esta palabra, y compartir este mensaje.